Mirá, nosotros, buenos días, hace dos semanas ya que estamos en esta situación, o sea, desde que comenzó las clases prácticamente, nosotros buscamos este medio para hacerlo de forma pública, para que llegue a las autoridades correspondientes, y que bueno, exigiendo soluciones a grandes problemas que están ocurriendo en la escuela, como es la falta del personal. Actualmente tenemos un total de 140 alumnos más o menos, es aclarar que es una escuela de tiempo completo, o sea, y estamos contando con una sola auxiliar de servicio, la cual es la que está cocinando, y bueno, haciendo las tareas de limpieza. Que eso dificulta y mucho a la hora de falta de personal, pero contame también un poquito que ustedes decían fuera del micrófono, lo que están pasando los mismos niños dentro de la escuela. O sea, sí, es más de lo mismo, o sea, los niños, por supuesto que se ven afectados, ¿no?, ante esa situación, porque te podrás imaginar, digo, que una escuela que hay 140 niños, más el personal docente, no está funcionando en las condiciones que tiene que funcionar, ¿no? Estamos hablando de higiene, fundamental, la salud de los niños, y bueno, yo creo que con eso creo que ya tenemos suficiente, ¿no?, como para, y queremos respuestas de forma inmediata, por parte de primaria. Esto es un tema que ya nosotros lo hemos planteado, se ha hablado en la infección, te escuchan, te decís, por supuesto, que ya están al tanto de la situación, pero que la respuesta que te dan es que tenemos que seguir esperando. Entonces, digo, es una situación que no amerita seguir esperando, es algo que requiere ya, porque es una solución. Y que también sea de ayuda de los padres el tema de la limpieza, cosa que creo que normalmente en una institución no corresponde. Los padres todos tenemos que, su hogar, su responsabilidad, su trabajo, digo, estamos acá, sí, para ayudar a los niños, porque a eso vinimos, pero queremos el bien para ellos, pero no funciona así la institución. No tendría que haber abierto, me parece, si no tuviera lo que corresponde. Exactamente, y nosotros lo que le estamos pidiendo a primaria, exigiendo, es nada más y nada menos que lo que se hagan, valer los derechos de nuestros hijos, yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Y bueno, de lo posible queremos una cocinera por parte de ANEP, que esté presupuestada, y por lo menos dos auxiliares de limpieza. Es lo que estamos pidiendo, ¿no? Reclamando. Que si no es de forma presupuestada, bueno, que envíen solución, la parte económica, para, bueno, por medio de la Comisión Fomento, contratar el personal que se requiere. ¿Qué tiempo van a esperar para tener la respuesta por parte de la ANEP, y qué soluciones van a tomar después, después de la evolución que puedan tener la ANEP? Bueno, las respuestas por parte de la ANEP, en lo posible, de forma inmediata, ¿no? Porque esto, ahora, bueno, estamos viniendo, como ya dijimos, los padres a limpiar, tenemos la Semana de Turismo, y bueno, esperemos que para después de la Semana de Turismo, esto ya se haya solucionado, porque esto así no puede continuar. De lo contrario, bueno, sí, ahí creo que vamos a seguir con los padres, tratando de buscarles otra solución. ¿Cómo puede ser, lamentablemente, no traer a nuestros hijos a la escuela? Y lo digo así, lamentablemente, porque es una situación lamentable. Esperemos, entonces, que autoridades hagan, de hecho, rápido ese actuar para que ustedes puedan solucionar el contexto no solamente de ustedes, sino solamente de los niños de la escuela 61 de acá, del kilómetro 110, a las afueras de Pan de Azúcar, departamento, ¿algo más que quieran agregar? Sí, tenemos otro punto de problema, que serían los perros, y esto no es de ahora, esto es de hace años, que hay perros, con dueño o sin dueño, bueno, que están rodeando a nuestros hijos ahí adentro del previo, conviven con ellos prácticamente, han roto mochila, roban las meriendas, porque están muertos de hambre, han mordido a niños, ¿está? Y siempre estamos denunciando, siempre estamos pidiendo ayuda, tampoco, tampoco tenemos solución con esto, porque todos los años están, bueno, y acá ve a alguno en el barrio, y eso también queremos, necesitamos ayuda, no nos parece que... Perfecto, entonces, está dividiendo las condiciones, aparte de eso, le damos el tema de los perros, que no es menor, que ya hemos tenido inquietudes de vecinos que también muerden con la vida pública. Exacto, exacto, sí, es un tema que se vive a diario acá en la escuela, digo, bueno, nuestros hijos también, los perros conviven, como te dijo la compañera, todo el tiempo con los niños adentro del predio escolar, y son situaciones que no corresponden. También perros con sarna, bueno, en diferentes estados los perros, así que, bueno, también estamos requiriendo por ese lado una solución.